El tema de la familia es una prioridad en la iglesia de Cochabamba, en todas las vicarías nos hemos propuesto trabajar con más empeño y con más fuerza en la pastoral familiar. Reconocemos que es un trabajo con muchos desafíos, puesto que no todas las familias están abiertas a veces a la labor de la iglesia, al trabajo en la fe y propiamente a la fe en Cristo Jesús. Y pues esto es un gran desafío para todos nosotros, sin embargo así como es un desafío también contamos con la fuerza, la gracia que nos dé el Señor para poder llevar adelante las sugerencias, los aportes que diversos grupos como esta instancia por ejemplo de la Catequesis Rural puedan aportarnos para poder desarrollar planes, proyectos, programas para acercar más a la familia de Cristo Jesús.